Sabes, vivir enamorado de ti, es contar una bella historia de amor cada día, que empieza con el brillo de tus lindos ojos, que son la alegría del día, con esa sonrisa hermosa que le da la magia para que sea un hermoso día. Esos momentos maravillosos que pasamos juntos, son otra historia que se escribe a diario, con lo dulce de tus labios, que enloquece mis sentidos, con cada beso, con esas caricias y deseos, que se escribe con horas de pasión. Vivir enamorado de ti, es lo que deseo, y mi corazón anhela siempre. Hacer de nuestro amor que sea una maravillosa historia, una historia de amor jamás vivida, por siempre, cada día de nuestra existencia.